Me llamo Fran Ari Aguilar de la Cruz, tengo 19 años y estoy en Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Cristel Castillo Pacori, tengo 23 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería Ambiental. Yo siempre, cuando era niño, no tenía la suficiente fuerza para cargar esos papeles, ¿no? Entonces mi papá me decía, dale, yo te ayudo. Entonces me ayudaba y también como él trabaja en el tema de transporte, él a veces encuentra botellas en el carro. Y lo que él hacía, y a veces lo sigue practicando, es que los traía, pues. Entonces yo esperaba que él venga con las botellas y las tenía que pisar, ¿no? Porque si tenemos botellas sin pisar, mucho espacio. Entonces son pequeñas relaciones que uno siente, ¿no? Ese hecho de que mi papá me diga, dale, yo te ayudo a llevar, ¿no? Yo lo esperaba para pisar las botellas, ¿no? Siempre me ha gustado tratar de que las personas, como quieren decir, no se progresen, pero de tener un aporte. Por ejemplo, en el colegio llegué a ser alcaldesa y casi en cuarto, en quinto, era como que presidenta del aula y siempre me gustaba tratar de que todos hagamos algo, ¿no? Y que se vean mejor las cosas. Ahora también en la universidad, como que delegada, ¿no? De uno y otro curso, siempre me ha gustado como que ayudara a mis compañeros. Que ellos también crezcan, que aprendan, o sea, que las cosas se pueden cambiar. Yo siento que eso es muy importante. Tal vez yo me considero líder y me gusta como que hacerlo, ¿no? Porque a través de eso yo puedo aportar, yo puedo, por ejemplo, en delegado informar de las cosas que se hacen y me preguntan, ¿no? Si esto es correcto. Entonces, me gusta la idea de, bueno, sí me gusta la idea de ayudar. Y que esas personas también se sientan, o sea, que quieran, ¿no? Crecer, seguir adelante y que confíen, que crean ellos mismos. Me gusta esa idea. Yo tengo eso presente y mis sueños van con esas miradas, ¿no? Hacer algo por nosotros. Porque nosotros no somos DACA. Nosotros somos muy diversos. Somos personas que, de donde preunimos, han sido olvidados, ¿no? Entonces, alguien tiene que ganarse el pleito para hacerlo. Yo creo de que, y estoy dispuesta a asumirme ese pleito, ¿no? Si es necesario que tome un carro, que camine las horas necesarias para poder dar un bienestar ambiental, lo voy a hacer. Ese es mi sueño. Sí, claro. O sea, ahorita, por ejemplo, yo siento que es una gran oportunidad que esté aquí. Porque tienes como que más posibilidades de aprender de otras personas, ¿no? Porque aquí también hay mucha gente que es de provincia, que tiene, no sé, esa importancia de la naturaleza o de querer conservarlo. Y también de las personas, pues, que no saben, pero pueden aprender. Quiero, más que todo, ahorita, en este proceso, tratar de aprender. Y no solo aquí, pues, tal vez en el extranjero, en un intercambio, podría ver la realidad de ella. Y sí, de hecho, que sí me gustaría volver al lugar donde yo nací y tratar de ver o hacer proyectos allá. O sea, todo lo que yo he aprendido, también llevarlo allá y compartirlo con las demás personas. Y hacer que las personas también se interesen, pues. También en el aspecto de crear un grupo en la universidad, yo sentía, bueno, aparte de que nosotros todavía no hemos viajado, yo quería que mis compañeros se den cuenta de las realidades que hay en el Perú, en la sierra o en el norte, ¿no? Entonces, que a través de los problemas que hay en estas comunidades, en estos lugares, ellos puedan ver qué soluciones dar. No quiero solo que yo lo pueda visibilizar y pueda tomar acciones, sino que quiero que otras personas se involucren. La verdad es que yo antes era bien pesimista. Agradezco, como sí, por dado un poco haberme acobijado, ¿no? Porque al menos cuando empezamos a hablar sobre medio ambiente es algo chocante, ¿no? Porque tenemos que empezar a asumir responsabilidades, ¿no? Este, yo no, segrego mi basura, yo voto todo junto, entonces hay cierta responsabilidad. Porque si fuéramos personas responsables, separaríamos, este, juntaríamos la lata, el plástico, el papel, lo orgánico, nosotros confesaríamos en casa, cada dos meses iríamos, nos tomaríamos un tiempo, iríamos a un almacén de reciclaje o donde compren reciclaje. Y no haberlo hecho creo que conlleva a una mea culpa, ¿no? Porque cuando uno habla de medio ambiente, o al menos lo que a mí me pasó es el hecho de que, oye, yo pude haber hecho esto hace años, ¿no? Y no lo hice, ¿no? Entonces, ¿cuántos residuos terminaron mal? Yo soy soñadora y quiero generar muchos cambios. Y no solo pienso en mí, siempre pienso en las demás personas. Así que decir sueños tendría un montón de cosas de qué decir. Pero lo más importante ahorita, por ejemplo, mi familia, conocer más culturas, conocer lo que otras personas piensan, lo que hacen, ¿no? Entonces, sueño bastante. Pero hoy siento que las cosas se hacen poco a poco. Y que estoy en un buen camino de poder lograrlo. Y justo en MoSIC, yo pensé que hacía algo y lo hacía solo, pero no, ¿no? Somos muchos, pero estamos como que segregados. Y gracias a espacios como el de MoSIC, nos podemos unir, ¿no? Y podemos unir fuerzas, vamos al debate, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las mejores formas? Y lo más importante creo es de que la forma en cómo te enriqueces, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!